A continuación, invitamos al podio al ingeniero José Aguilar, gerente técnico de IRTP del Perú Canal 7. Como ustedes bien saben, TV Perú Canal 7 ha sido la primera estación peruana que ha hecho una transmisión en televisión digital terrestre. El ingeniero José Aguilar desarrollará el tema Desarrollo de la televisión digital terrestre en la televisión estatal. Lo recibimos con aplausos, por favor. Buenas noches. Agradezco al INICTER por la invitación y poder compartir con ustedes algo de, más que dar una exposición, compartir algo de lo que hemos hecho en el IRTP y cuáles son los proyectos que tenemos a mediano y largo plazo. Como lo dijeron en el momento de la presentación, el IRTP continuando con el liderazgo y las tareas de pionero que tiene la televisión digital fue la primera estación en el país en oficialmente emitir una señal de televisión digital. Esto ocurrió el 30 de marzo pasado. Veamos algunos antecedentes de cómo se ha venido desarrollando la televisión digital en el país. Sabemos que el gobierno peruano el 23 de abril del año pasado adoptó el estándar ISDBT, el estándar japonés, con innovaciones brasileras, principalmente en lo que era compresión, en lo que era la compresión EMPES-4, que reemplazaba a la EMPES-2, la original, que fue la que se implementó en el 2003 en Japón. Posteriormente, al día siguiente, el 94 de abril del año pasado, el gobierno crea una comisión multisectorial a fin de formular recomendaciones para desarrollar un plan maestro que tendría que recoger aspectos técnicos para que se vaya ejecutando la implementación de la televisión digital terrestre en el país. En esta fecha, digamos, que comienza la participación de manera oficial ya de la televisión del Estado, cuando el gobierno firma un convenio denominado documento de confirmación del proyecto piloto del sistema de transmisión de televisión digital terrestre con el gobierno del Japón. En este convenio se define la ayuda que daría el gobierno del Japón al gobierno peruano a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú a fin de implementar y desplegar la televisión digital terrestre en el país. Este convenio, básicamente, involucraba, o la ayuda involucraba, donación de equipamiento tanto por el lado de estudios como por el lado de transmisión. En el lado de transmisión, capaz lo más saltante fue la donación de un transmisor de 3 kilovatios, un sistema de antenas. Por el lado de estudios, lo que era el sistema de codificación y multiplexación ya, y el enlace de microondas hacia el morro solar. Considerando que ya todo este trabajo de codificación se realizaba, o no, o se realiza en los estudios del canal. De tal manera que por el enlace de microondas lo que viaja es el transport stream, llevando ya la señal BTS, que es la señal de 32 Mbps del estándar ISDBP. Bueno, otro de los antecedentes es que ya el 29 de marzo de este año ya se aprueba el plan maestro luego de que meses atrás la comisión que se había conformado había presentado sus recomendaciones. El 30 de marzo el MTC aprueba un plan de canalización y asignación de frecuencias en el que se definían las frecuencias en las que podía operar las señales de televisión digital en Lima. Inicialmente fueron localizadas 11 frecuencias hasta en la banda que iba del canal 14 hasta el canal 36. 11 frecuencias ya algunas de ellas ya vienen siendo ya operadas. posteriormente día o al día siguiente se autoriza al IRTP ya transmitir iniciar las transmisiones de la televisión digital terrestre lo cierto que nosotros ya bueno esta fue digamos la partida oficial la partida de nacimiento oficial de la televisión del estado de la televisión digital pero nosotros ya veníamos ya desde el mes de febrero ya haciendo pruebas al aire. Bueno esto es lo que hablábamos hace un momento la televisión del estado inicia sus transmisiones el 30 de marzo bueno con una ceremonia que nosotros la transmitimos capaz algunos de ustedes hayan podido ver en esa fecha o posteriormente con una ceremonia que se realizó en el patio del palacio de gobierno con presencia de autoridades del gobierno de Japón y también con la presencia de autoridades del gobierno del Perú encabezadas por el presidente Alan García dentro del plan maestro que se aprueba que el ministerio de transportes y comunicaciones aprueba que capaz lo más sustantivo es el es un cronograma de implementación y despliegue de la televisión digital terrestre en el país de todos modos quería hacer un refrescar capaz algunos de ustedes ya conocen este cronograma pero quería comentarlos el MTC en el plan maestro divide el territorio peruano en cuatro territorios a su vez el primero en el que está Lima y Callao hablando de Lima metropolitana y el Callao en el territorio dos existen seis de las principales ciudades del país y en el territorio tres digamos las siguientes ocho o siete ciudades principales del país en el territorio cuatro estarían todas las demás localidades esto un poco con la idea de que entre los tres primeros territorios tengamos más del 50% de la población del país por eso se fijan metas por supuesto en los cuatro territorios pero sobre todo se enfatizan en los tres primeros así vemos que el inicio de transmisiones debe de realizarse para Lima metropolitana y el Callao a más tardar en el segundo trimestre del año 2014 vemos que a la fecha ya muchas de las estaciones comenzando por el IRTP han iniciado las transmisiones en televisión digital terrestre en la ciudad de Lima así que este plazo yo pienso que es bastante holgado y se va a poder cumplir con va a haber un cumplimiento de este plazo indicado por el ministerio después bueno vemos que los territorios dos deben de iniciar sus transmisiones en el 2016 el territorio tres en el 2018 y el territorio cuatro capaz es en el que involucra menos de la mitad de la población peruana pero mayor cantidad de estaciones transmisiones y muchas de ellas incluso de acceso difícil por lo que se ha propuesto acá en el plan maestro que inicie sus transmisiones recién hasta el año 2024 en la columna del extremo derecho tenemos las fechas de los apagones programados así tenemos que para Lima el apagón analógico debe estar previsto está previsto para el 2020 en el territorio dos en el 2022 en el 2024 para el territorio tres mientras que en el territorio cuatro aún no se ha definido bueno estos plazos de apagón de apagón analógico es muy probable que sean cumplidos rigurosamente por la televisión del estado que tiene la obligación de asegurarse que todos los televidentes que reciben señal aérea libre y gratuita continúen recibiendo la televisión en cambio los los entes privados de televisión me imagino que de acuerdo al nivel de sintonía que vayan que vaya reduciéndose en sus señales analógicas optarán por apagar estos equipos analógicos y por consiguiente también disminuir en los costos operativos que demandaría mantener esta operativa esta segunda red que se no no